Ya que andamos aquí sacando peces, les voy a mostrar este pez El goldfish, escama de perla, este naranjita, que me gusta mucho Este no ocupo ninguna red, este nada más así Miren aquí está, la bola ¡Ay que bonita bolita! Miren, miren, como abre su gotita ¡Hola! Di hola Hola Hola, hola Miren nada más, parece una bolita Está muy bonito, esto es muy bonito, eh Vamos a darle vuelta ¡Ay se le salió la quequita! ¿Estabas comiendo? ¿Estabas comiendo chiquito? ¡Ay cálmate! No te voy a hacer nada loco ¡Vete! ¡Vete! ¡Uy!